De las 113 cabeceras municipales de Michoacán, solo 79 cuentan con infraestructura para tratamiento de aguas residuales, es decir, una planta tratadora y 40 de estas están sin operar, de las cuales 34 no cuentan con este tratamiento. Así lo informó Germán Tena Fernández, titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. En una rueda de prensa en donde junto con otros titulares de dependencias del gobierno del estado para dar a conocer un corte de su trabajo a 100 días del gobierno, Tena Fernández expuso que la instrucción es reactivar estas 40 plantas, para ello buscan la inversión privada. A decir del funcionario estatal se requiere de por lo menos unos 150 millones de pesos para reactivar las plantas que ya tienen avances del 50 al 80%, sin embargo las que están en ceros se requiere de por lo menos 30 millones de pesos para cada una. Dio a conocer que en los municipios donde no se cuenta con una planta tratadora es en Ixtlán, Quiroga, Apaxengan y Charo, entre otros, mientras que en los municipios donde sí se cuenta con esta infraestructura son Caracuaro, Salvador Escalante, Morelia, Zamora y Uruapan, por mencionar algunos. Para respuesta, Lilia Martínez.